Después de dos meses en el frente de la guerra de Ucrania y de dos duras semanas tratando de contener la ofensiva rusa, la moral de las tropas se deteriora en Barvinkove, en el frente este del país. Este es el Tochka-U, un cohete ruso. Nos amenazaron durante mucho tiempo con que iban a disparar armas tan grandes y ahora llegó el momento. Hace cerca de una semana que somos testigos de una ofensiva a nuestros territorios y está habiendo combates severos. En la caótica batalla por Barvinkove, los bombardeos rusos no siguen una lógica según esta oficial. Un día disparan sobre las vías, otra vez contra infraestructura industrial, otro día contra áreas residenciales. Creemos que es para desmoralizar a la población local, desmoralizar a los militares, porque cuando una cosa así llega a las unidades de infantería que cavan trincheras, si ven el cráter que ha dejado, por supuesto que la gente no puede soportar ni siquiera psicológicamente. Según la portavoz, para la guerra psicológica, el ejército ruso elige la oscuridad para disparar sus armas de mayor calibre. En la ciudad, el impacto de los bombardeos es visible. Ocurrió durante la noche, en torno a la una de la mañana. Hubo una enorme explosión y muchas personas salieron corriendo de sus casas, pero la anciana se quedó ahí sola. Los soldados vinieron por la mañana y la llevaron al hospital. No tienen dignidad, no tienen nada. Dicen tener dignidad militar, pero disparan a los civiles. ¿Qué hizo mal esta abuelita? No está en el ejército, simplemente vivía su vida, nos apoyaba. Una anciana solitaria. ¿Por qué? Moscú anunció el viernes que quería establecer un control total sobre el Donbass y el sur de Ucrania, para garantizar un corredor terrestre hacia Crimea, anexionada por Rusia en marzo de 2014. Varias localidades, como Isium o Kremina, cayeron en las últimas dos semanas y Rusia sigue arañando nuevas posiciones, mientras que los ucranianos se limitan desde hace días a contener. Los soldados reconocen que en la batalla por el Donbass las pérdidas ya son elevadas. La administración militar local se niega a dar una cifra.